La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, degenerativa, que afecta una buena proporción de la población y que debe ser tratada de acuerdo a las diferentes características de cada persona, es decir, debe ser un tratamiento individualizado. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas, además de la hipertensión, normalmente tienen otras alteraciones o otras enfermedades adyacentes que hacen que podamos modificar el tratamiento. En ese sentido es importante que visites a un cardiólogo para que establezca en base a tus características cuál sería el mejor tratamiento o el tratamiento óptimo para tu hipertensión.